Muy buenas locuritos y gente del internet, hoy vamos a hacer una de las recetas posiblemente más food porn de todas. Hoy volvemos con otra receta de croquetas. Ya hicimos hace mucho tiempo en el canal una receta de croquetas de jamón espectaculares y no hace mucho también hicimos otra receta de croquetas de pollo que estaban casi líquidas por dentro. Os dejo por aquí arriba los links para que podáis volver a verlas. Pero para todos aquellos que no comáis carne, hoy os traigo una receta de croquetas de atún. Una receta muy fácil y con muy pocos ingredientes y nos van a quedar unas croquetas buenísimas y súper cremosas por dentro. Así que si queréis saber cómo hacer estas croquetas, apuntaros los ingredientes ¡Que empezamos! Vamos a empezar con la base de la masa de las croquetas. En un cazo a fuego medio vamos a derretir primero de todo la mantequilla. Y cuando ya esté tan derretida como tu corazón cuando ves a tu crash, le añadimos la cebolla picadita. Y la iremos cocinando poco a poco hasta que quede muy 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 pochadita. Esto le dará un dulzor y un toque a la croqueta que va a quedar sublime. Y cuando la cebolla ya esté transparente, le vamos a añadir la harina. Vamos a mezclar y ya veréis como enseguida se forma una especie de mazacote. Y ahora es muy importante que a esto le vayamos dando vueltas porque si no, nos puede quedar una croqueta con sabor harina cruda. Y será bastante desagradable. Pasados unos 346 minutos más tarde, le añadimos la leche que la he hervido previamente en el microondas. La leche se la iremos echando en dos o tres veces. Cada vez que le echemos un poco, vamos a ir mezclando hasta que la masa ya veréis cómo va espesando. Si queréis una croqueta más líquida por dentro, tendréis que echarle un poco más de leche de forma que os quede una masa más líquida. Eso sí, luego va a ser mucho más difícil de trabajar para hacer las bolitas. En cambio, si hacéis una masa más espesa, será más fácil de trabajar, aunque tendréis una croqueta menos cremosa. Cuando ya tengamos la masa con la textura que queramos, le añadimos una pizca de sal, pimienta negra recién molida, una puntita de nuez moscada y lo mezclamos todo. Finalmente le metemos el huevo duro bien troceado, el atún y lo mezclamos todo hasta que tengamos una masa homogénea. Y esto ya lo echaremos en un táper o en un cacharro bien puesto y bien bonito para llevarlo a enfriar. Para que no nos haga crosta, lo que vamos a hacer es ponerle papel film por encima y que quede tocando la masa, que no nos quede aire entre medio. Y lo vamos a dejar en el frigorífico de un día para otro, así nos va a quedar bien cuajada. Pasadas 24 horas ya podremos ir por hacer las bolitas. Para ayudarnos nos pondremos un poquito de aceite en las manos para que no se nos pegue la masa. Y vamos a ir boleando las croquetas con la forma que queramos. En esta ocasión yo las voy a hacer redondas y del tamaño de un par de bocados. Cuando ya tengamos la bolita hecha la vamos a pasar por harina. No hace falta que vayáis una por una, podemos hacer unas cuantas de golpe. Bien de harina por todos los lados y al huevo hasta que también queden totalmente bañadas. Y finalmente las iremos cogiendo poco a poco y bien escurridas de huevo y las vamos a ir pasando por pan rallado. Para freír las croquetas lo haremos en un aceite vegetal y a temperatura muy fuerte. Nunca las metáis en el aceite frío porque luego os van a ir reventando todas. Les iremos dando vueltas para que queden doraditas por todos los lados y una vez las tengamos las pasaremos por papel absorbente para quitar el exceso de aceite y ya las tendremos listas. Unas croquetas doradas como el sol con un rebozado fino y delicado y muy cremosas por dentro. ¡Wow! ¡Oh mamá! Os advierto que una vez probéis una no vais a poder parar de comer porque están buenísimas. Si os ha gustado el vídeo y queréis que más adelante hagamos otra receta de croquetas diferente dejadme un like por aquí abajo y si sois nuevos por aquí o todavía no lo estáis suscribiros al canal que es gratis y cada semana hay nueva receta. Nos vemos en el siguiente vídeo.